¡Suscríbete! Dicen que se alimenta de sangre, en especial del ganado, de las ovejas, de las cabras, sin embargo no ataca a animales de color blanco. La gente del campo cuando ve que sus animales adelgazan demasiado, saben que es por culpa del piochen. Es por eso que como protección ponen a seis machos cabríos en medio del ganado, porque saben que su sangre es muy fuerte y aleja al piochen. Los que lo han visto de cerca dicen que es una serpiente. Las alas le aparecen cuando ya es adulto. Sus alas son enormes, es por eso que los chilotes dicen que con el batir de sus alas provocan olas. Y eso hace que muchos barcos naufraguen y se pierdan en el mar. El piochen vive muchos años, pero cuando llega viejo, se transforma en un pájaro, más o menos del tamaño de un gallo. Sin embargo sigue teniendo su fuerza impresionante. Se dice que su fuerza es tan grande que puede arrancar árboles de raíz. Sin embargo no es tan sencillo encontrarse con un piochen, ya que su cuerpo pasa cubierto de pastos, arbustos, espinas y cuernos. De esa manera se puede camuflar muy bien en el bosque. A pesar de su forma de serpiente, algunos guasos lo describen como un murciélago gigante, de piel de color canela y alas gruesas. Alas como las de un murciélago, pero infinitamente más gruesas. El cual se esconde durante el día y que la forma de pillarlo es a través de las marcas de sangre que va dejando. El piochen se esconde en el tronco de los árboles. Y las personas lo descubren porque el árbol empieza a botar líquido rojo, que es el excremento del piochen. Y a través de distintas marcas de sangre que va dejando alrededor. El piochen también hace saber su posición por los chiridos fuertes que emite. Lamentablemente no se le puede atrapar por la gran cantidad de veneno que tiene en su piel. Si una de las cerdas llega a tocar tu piel, se puede considerar que ya estás muerto. La gente que se encuentra con el piochen pueden llegar a ser paralizados. Si tú lo ves directamente, puede llegar a paralizarte. Y ahí tú quedas a merced de que el piochen te ataque. Si por algún motivo tú te llegas a encontrar con uno, tienes que huir del lugar. Tú y todos tus animales. Si no es posible, por lo menos asegúrate de tener un río entre el piochen y tú. Porque no puede atravesar el agua. Pero si por algún motivo no puedes hacerlo, solo te queda pedirle ayuda a una machi. Si la machi conoce los retos necesarios, entonces ella puede ahuyentarlo para siempre. Si el daño que ha hecho en un ganado es muy grande, solamente te queda matarlo. Y para eso te queda esperar el día. Buscar el árbol con las manchas de sangre. Ocupar una gran tela. Envolver el árbol para que este nunca salga. Para que el piochen no salga de ese lugar. Y prenderle fuego al árbol. Esa es la única manera de matarlo. Rara vez un piochen ataca a un humano. Solamente lo haría si es que tú le das batalla. Sin embargo yo me pregunto. ¿Te gustaría encontrarte con uno? Adiós, murciélagos. Adiós, murciélagos. Gracias por ver el video.